Entonces vamos a canalizar a Ángela Patricia Leal Bustos. Imagínate una persona que no conoces, una persona que no conoces, que está robándose la pobreza de los demás. ¿Hasta dónde? Ella no sabe que creyendo ser abundante porque saca préstamos, no se da cuenta que ella es la que se está perjudicando. Y mírala y proyectala. ¿En dónde va a caer? ¿En qué va a quedar? ¿En qué va a quedar? ¿Cierto? Busco la vibración del universo y el universo me ubica en esa vibración. Si estoy robándole a la gente constantemente la pobreza, pues en esa vibración ya uno sabe que entra como en una línea de pobreza. Ese es un tema muy importante dentro de lo que vamos a tratar hoy y algo más. Lo que pasa es que como me extraña lo tengo de primera razón. Entonces tú estás allá en una vibración donde uno busca su destino, no elabora. Y no creemos, no creemos en eso. Entra un momento en una vibración donde el hombre o mujer o empresa o institución, que las instituciones también se convierten en una persona jurídica. Cuando no cumplen con la justicia, con lo justo, la justa medida del equilibrio, quitándole a todos la riqueza. Pues se quiebran, ¿cierto? Se quiebran. Se quiebran. Se quiebran. Donde cada línea es una dimensión. Cada línea es una dimensión. Donde todos los universos se conectan. Por eso es que decimos que yo soy el único y soy el todo a la vez. Porque todo está de una u otra manera, conectado. Y estás viendo muchas líneas y ves muchas dimensiones, conocidas, desconocidas, descubiertas, inventadas, porque somos creadores. Y entra en una dimensión donde hay mucha armonía, mucha tranquilidad, mucha justicia, pero no como justicieros. Sino allá cada uno es lo que es, hace lo que tiene que hacer y siempre está en la armonía. Allá no hay jefes, no hay jerarquías. Todos son. Y contempla el color. ¿Qué color se te apresiona? Plata. Plata. Muy brillante. Muy brillante. Contempla si hay formas. Hay una escalera. Hay una escalera. Suba. Subamos. Pero es una escalera como la de los solos comerciales que te llevan. Sí. Automáticamente. Entonces sube esa escalera eléctrica. Se supone que algo la mueve, ¿no? Sí. Al frente, ¿qué ves? Niveles. Sí. Entonces, vas subiendo y la escalera va a parar en el nivel que vas a entrar. En la medida en que tú vas subiendo niveles, entras, entras, ya paraste, entras en un estado extraordinario de conciencia. No alterada, porque nada está alterado de conciencia. Ciertas entrancias, si se puede decir en otro término, tan fácil porque tú ya estás preparada. Y en ese nivel, ¿cómo lo ves? Enfrente de mí veo como un túnel. Es un túnel como de luz. Es muy brillante. Y es muy largo. Un túnel de luz, pero estás viendo solamente el inicio del túnel, o...? No, ese fue el nivel donde me dejó la escalera, donde ya tenía que bajar. ¿Y ahí estás? Y estoy ahí donde he tomado la conciencia, la conciencia necesaria para entrar, y estoy esperando la luz. ¿Se va a quedar antes de la luz? ¿Es oscuro? No, siempre ha sido luminoso, porque en la escalera da plata. La escalera da plata y automáticamente ya estás en algo luminoso. ¿Qué tú percibes? Que es como si fuese un túnel. Sí. Bueno, ¿sí? No es ropa, no es... Sí, es como una tela, como algo, porque es redondo, es muy largo, pero tiene luz, da luz. Es una sonda como energía. Ya sabemos que esa sonda de energía puede ser una conexión del todo, pero tú tienes y tú eres tu propia sonda. O sea, que mira tu corazón, ilumina con tu corazón, tu propia luz. Uno, dos, tres, se expande esa luz, que es la que te va a guiar dentro de esta sonda. Y la sonda te va a empezar a dar información. O sea, la sonda no te va a guiar a ti en íntimo, sino tu propia luz. Y tú... O sea, esa luz de la ajena, si queramos decirlo, no te va a dominar. Sino te va a dar información. Soluciones. Y tu luz la recepciona y la traduce. Primero miremos si tiene que ver con Ángela Patricia Leal Bustos. Si es la conexión de ella. Y más adelante. Más adelante. Entonces, avancemos. Ya sabemos que la propia luz tuya es guía, es no débil, nada puede agredirla, nada puede corporarla, nada puede dominarla. ¿Por qué? Porque eres tú. Vamos avanzando. Estamos avanzando y caminando. O el piso se mueve. Caminando. Siente los pasos. Al ritmo que escuchas. Caminas con elegancia. Y tú ves tu aura. Y cómo avanza tu aura. Dónde estamos. Y ya empieza a llegar información. Ya sea, aquí, que vamos a trabajar, etc. Uno, dos, tres. ¿Qué te llega? Una pared. En la pared, como una especie de cuadro. No cuadro, sino una rendija. Pequena. Por donde uno se puede asomar, solamente los ojos y puedes ver hacia el estero. ¿Por qué asomarse uno como un intruso? Porque lo que vamos a ver no es algo que todo el mundo pueda ver. Pero podemos entrar. Sí. Entonces, la rendija crece. Porque nos abre. Y entramos. Vamos a ver, sentir, informar. Lo que muchos no veis, no sienten. Estás en una habitación. Estás en una habitación. La habitación es como un cubo, literal. Es una habitación muy blanca. ¿Tú ves un cubo en tercera, cuarta dimensión? En tercera. En tercera. Es muy blanco. Hay una cama pequeña. ¿Has de cuenta cómo valdría el interior maravilloso? ¿Se sienten un gancho muy pequeñito? En una cama pequeña, una lámpara pequeñita, una misa de noche, una pequeña ventana. ¿Esto qué tiene que ver con la persona en que canalizamos? Se siente vacía. O sea que es ella. Sí. ¿Cierto? Ella se siente vacía. vacía. Sí. Sin sentido. Le falta vida. Todo es tan simple. Le falta vida. Le faltan colores. Le falta alegría. Le falta vida, colores, alegría. Búscala. Llama. Y dile que estamos para ayudar. Identificala primero si es. La puerta está una buena leche. Me escribió. Y se deneñó. Muy bien.